En rueda de prensa, un grupo de personas que se definen como fundadores del partido Movimiento Regeneración Nacional en Yucatán, manifestaron su descontento ante la llegada de figuras políticas de otros partidos, pero además señalan que están siendo desplazados por la cúpula de la izquierda para entregar puestos de elección popular a los llamados chapulines. Con la llegada al poder a nivel federal, Morena se ha convertido rápidamente en un partido fuerte. Con recursos casi ilimitados, solo en Yucatán recibe al año en prerrogativas alrededor de 18 millones de pesos. Desde la llegada de Morena al poder ejecutivo y particularmente desde el 2021, es un partido ideal para liderazgos provenientes de otros partidos que buscan prolongar su carrera política. Lo dijimos muy claros, los que vienen exclusivamente por candidaturas, pues desde luego que sí. Detrás de cámaras, por miedo a represalias de los que llaman cúpula morenista, manifestaron que no asistieron al evento del pasado domingo que encabezó Claudia Sheinbaum debido a su inconformidad. Alberto Nolasco, acompañado de líderes y fundadores morenistas, dijo que Morena es hoy la primera fuerza política del país por el trabajo que se hizo desde años atrás. Y lamenta que hoy los que realmente trabajaron por el partido prácticamente no se han tomado en cuenta. Desde que se fundó el partido, en estos años hemos aportado todos nuestro granito de arena para hacer de esta institución un partido democrático. Leal con la gente y congruente con sus principios. Desde aquellos días en que caminábamos repartiendo el periódico Regeneración o formando comités seccionales para impulsar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país. En aquel momento ser morenista era una osadía porque corrías el riesgo de ser insultado, recibir burlas o incluso ser agredido. Las cosas hoy día han cambiado. Todos quieren ser morenistas. Noticias Teleplay